Leopoldo Lugones en el canal Jufan Manía. La alcoba solitaria. El diván dormitaba, las sortijas brillaban frente a la oxidada aguja y un antiguo silencio de cartuja bostezaba en las lúgubres rendijas. Sentía el violín, entre prolijas sugestiones, cual lánguida burbuja flotar su extrema anímula de bruja ahorcada en las unánimes clavijas. No quedaba de ti más que una gota de sangre pectoral sobre la rota almohada. El espejo opalescente estaba ciego y en el fino vaso, como un corsé de inviolable raso, se abría una magnolia dulcemente. La blanca soledad. Bajo la calma del sueño, calma lunar de luminosa seda, la noche, como si fuera el blanco cuerpo del silencio, dulcemente en la inmensidad se acuesta y desata su cabellera en prodigioso follaje de alamedas. Nada vive sino el ojo del reloj en la torre tétrica, profundizando inútilmente al infinito, como un agujero abierto en la arena, el infinito, rodado por las ruedas de los relojes, como un carro que nunca llega, la luna cava un blanco abismo de quietud, en cuya cuenca las cosas son cadáveres y las sombras viven como ideas, y uno se pasma de lo próxima que está la muerte en la blancura aquella, de lo bello que es el mundo poseído por la antigüedad de la luna llena, y el ansia tristísima de ser amado en el corazón doloroso tiembla. Hay una ciudad en el aire, una ciudad casi invisible y suspensa, cuyos vagos perfiles sobre la clara noche transparentan, como las rayas de agua en un pliego, su cristalización poliédrica, una ciudad tan lejana que angustia con su absurda presencia, es una ciudad o un buque en el que fuésemos abandonando la tierra, callados y felices, y con tal pureza que sólo nuestras almas en la blancura plenilunar vivieran, y de pronto cruza un vago estervecimiento por la luz serena, las líneas se desvanecen, la inmensidad cambiase en blanca piedra, y sólo permanece en la noche aciaga la certidumbre de tu ausencia. Las manos entregadas El insinuante admiscle de las bramas se esparcía en el viento y la fortuna selva estaba olorosa como una mujer. De los extraños panoramas surgiste en tu sendal de gasa brumna, en cajes negros y argentinas lamas, con tus brazos desnudos que las ramas lamían al pasar, ebrias de luna. La noche se mezcló con tus cabellos, tus ojos anegaranse en destellos de sacro amor, la brisa de las lomas te envolvió en el frescor de los lejanos manantiales, y todos los aromas de mi jardín sintetizó en tus manos. Los celos del sacerdote Onsta con densa máscara de seda, el cruel carmín de tu inviolada boca, y la gran noche azul de tus pupilas, y el cielo de tu fuente luminosa, destrenza tus cabellos como un duelo sobre tu nuca artística, oh teauclea. Tus largas trenzas peinadas por los besos de mi boca, y reviste la túnica de luto, que cuando en torno de tus flancos flota, parece que la noche se desprende de tus hombros. Yo quiero con la loca, ansiedad de mis celos exclusivos, solo para mis manos, esa heroica desnudez de tu seno, que aparece como el orto de un astro, y esa gloria de tu garganta que triunfal emerge como una copa de acero, que los técnicos pinceles labraron. Y esa curva vencedora de tu eburnea cadera que realza la orquestal armonía de tus formas bajo la gran caricia de la seda, cuando cruces, fantasmas, luz, estrofas, por las ruinas que pueblan mi cerebro, como la triste luna que corona la trunca arquitectura de las nubes. Yo quiero verte envuelta por la sombra de la máscara negra y tus cabellos, y la fúnebre sede de tus ropas, como la estatua libertad que velan cuando la patria está en peligro, sola en mi templo de amor, dame tus brazos, que anegarán mi cuerpo cual dos ondas, en turbulenta confluencia unidas, y el beso que en los labios sacrilegios me dejas en los labios como hostia, y el albor de tu seno en que culmina, bajo una tibia irrealidad de blondas, el orgullo educal de un palpitante pezón de rosa, y la gracia triunfal de tu cintura, como una ánfera llena de magnolia, y el hermético lirio de tu sexo, lirio lleno de sangre y de congojas, y que sólo tus manos se destaquen en la noche de seda de tus ropas, cuando estés en mis brazos victimarios, deseado crucifijo de las bodas, y que sólo tus manos sean vistas por extrañas pupilas, cual dos tórtolas, que se aman blancamente consagradas, por los besos exhaustos de mi boca, y que gocen los hombres del delito de tus manos desnudas, oh teoclea. Los doce gozos Cabe una rama en flor busqué tu arrimo. La dorada serpiente de mis males circuló por tus púdicos zendales con la invasora suavidad de un mimo. Sutil vapor alzábase del limo, surfurando las tintas otoñales del poniente, y brillaba en los parrales la transparencia historia del racimo. Sintiendo que el azul nos impelía, algo de Dios, tu boca con la mía, se unieron en la tarde luminosa bajo el caduco sátiro de yeso. Y como de una cinta milagrosa, ascendí, suspendido de tu hueso. Música 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 Música